Oye pues, si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Ahí está el dicho viejo. Dice. Y esa es la música, sonó la bomba. Ahora vamos a ir. Acomando a trabajar, con suerte tendré dinero. Allá me verán, mi gente, amigos y compañeros. No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno. Con los poquitos que tengo, yo nunca ando presumiendo. No cuento con gente además, será porque nada debo. Así es que yo nada tengo, mujeres me entretengo. Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero. Además que soy sincero, te muestro el cercano de hielo. Y ahí le va mi compa Ramón. Hay mucha gente envidiosa, si bien que otra se leinaron. Buscan luego su amistad y resultan traicioneros. Unos quedan en la cárcel, otros tienen menos suerte, otros tienen menos suerte. Y se van a dar a la mujer. Y se van a dar a la mujer. Y así es compa Ramón. Acomando trabajando, con suerte tendré dinero para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno. Con los poquitos que tengo, yo nunca ando presumiendo.